Y aunque apenas estamos en noviembre, ya el mundo respira Navidad y la que le puso su toque personal a esta fecha es la cantante Rita Ora. La británica inauguró el alumbrado navideño de un reconocido centro comercial en Londres. Rita Ora ha sido la primera artista en presentar un alumbrado navideño este 2014. La joven de 23 años llegó a Westfield en Londres para encender la Navidad con un árbol bastante moderno y muy alto de color blanco. La británica presentó algunos de esos temas en un concierto ambientado desde ya con esta época. Siendo una balaca de reno, la joven al ritmo de juegos pirotécnicos bailó y compartió con los asistentes. Afirmó además que Navidad, al margen de ser una época comercial, sirve para reflexionar y compartir. Con este inicio, el mundo ya comienza a calentar motores para recibir esta bella época.